Salgo a la calle con mi putín Voy dispuesto a acabar una vez Me subo a la terraza, comienzo a disparar Gente aterrada, comienzo a gritar Branco tirador, branco tirador Branco tirador, branco tirador Gente que saltan de la vida a la muerte Gente sangrante, se agonizan en las calles Viene la bofia, el escapar El miedo se encoje, el miedo canta Branco tirador, branco tirador Branco tirador, branco tirador Luego en la calle me pongo a pensar ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Riendo, riendo, me pongo a gritar Branco tirador, branco tirador Branco tirador, branco tirador Branco tirador, branco tirador ¡Oh, blanco, ciladón, blanco, ciladón! ¡Oh, blanco, ciladón, blanco, ciladón, blanco, ciladón!